La construcción de esta terminal, el Obras Públicas es quien está dirigiendo este trabajo y construyendo esta terminal. En principio hubo una oposición que estaba incluso en manos del tribunal y lo que el tribunal le pedía a Obras Públicas era el permiso de uso de suelo y el permiso de medioambiente. La información que tenemos como alcaldía es que medioambiente le otorgó el permiso y el Consejo de Regidores en su mayoría votó de manera favorable para emitir el uso de suelo. Ya teniendo estas dos documentaciones ya no tendría ninguna objeción de que se construyera y por eso es que se está realizando. Dice, el ayuntamiento le otorga el permiso de realizar la construcción. El Consejo de Regidores le otorgó el permiso mediante una resolución para construir la terminal. Ya hablando más de la terminal en sí, va a ayudar mucho el flujo de tráfico. Ustedes como ayuntamiento, ¿qué entienden el beneficio de traer a la terminal? Claro, va a tener mucho beneficio al municipio de Santo Domingo Este porque no estamos hablando de algo arrabalizado, estamos hablando de una terminal moderna como en los países desarrollados. Según la explicación que dio el viceministro de Obras Públicas, el ingeniero Pepín, es que los vehículos allá no van a durar mucho tiempo. Van a estar cerca del hipódromo, en la información que tenemos, va a haber un lugar donde ellos se van a estacionar y vendrán aquí solamente los que van a recoger los pasajeros y de ahí a su destino. Por eso es de que ahí no va a haber caos, ahí no va a haber vendedores ambulantes, lo que se hable de algo moderno que va a beneficiar al municipio y a todo lo que es la provincia de Santo Domingo. O sea que según lo explicado no va a afectar ni el turismo que va al Parque Nacional Los Tres Ojos ni va a raudalizar esa zona que es lo que más dicen los opositores. No, no, incluso dentro de la misma terminal habrá parqueo para el que desee ir al interior y dejar su vehículo ahí, lo podrá dejar ahí. Es algo práctico, algo funcional. Habrá arriba algunos negocios para venta y eso. O sea que lo que se está haciendo se está pensando incluso en el entorno, no tan solo en las paradas y las rutas de Guaguay será manejado por el Intran, que no va a ser manejado por una ruta en específico, por lo que se prevé que no se va a ravelizar esa zona.